¡Hola, mis furros! ¡Ay! Mejor vamos a esperar a que pase esto, a ver... ¡Hola, hola, Roberto, el fiestero frente al micro! En directo desde Snookford, solo... Desde Snookford, solo y en exclusiva para Locura Mañanera, en Radio Makuto. Que tienen siempre nombres tan extraños, güey. Yo... Ya es oficial, Snookford se verá brutalmente azotada por una ola de calor. Seguid mi consejo e id cogiendo... Entre vuestras familias, ok, no. E id cogiendo sitio ya en la piscina. Ya me lo agradeceréis. ¡Miren! ¡Ya caminan dos patitas! ¡Evolucionó! A ver, denme un momento de que por alguna razón no puedo ver otra vez los comentarios, maldita sea. Ya lo solucionaré. Bueno, sigamos. ¡Vamos, Patrick! ¡Es hora de salir ya! Un segundito, ya casi he terminado. Ese Frankenstein de dos ruedas va a seguir aquí cuando regresemos, tranquilo. No va a ir a ninguna parte. ¡Ay! Tanto las dos... Mira, mira como la hace con la piernita. ¡Ojo! ¡Listo! ¡Ah! Le faltó un diente. Antes no tenía ninguno y ahora... ¡Piii! Le faltó un diente. ¿De verdad vas a montar en ella cuando la termines? Sí, pero tranquila. Que conduciré con precaución. Me taparé los ojos y veo algo feo. ¿Por tú? No sé qué es eso. Me encanta de que parece que están de vacaciones y aún así tienen que trabajar. Bueno, esa hueá me da tanta risa. ¡Por fin hacéis acto de presencia! Menos mal que os habéis adelantado vosotros porque si no nos dan las uvas preparando las cosas aquí. ¡Ay! Está comiendo un helado. Poneos cómodos, os traeré algo de beber. Ah, bueno. Parece de que por fin se está tomando un ratito la Emily. ¿Necesitas ayuda, mamá? No. ¡Ah! Es la mamá. Muy bien. Vamos a ocupar a la mami. Tranquila. Bajo todo. Déjenme ver ahí las opciones. Pantalla completa o pantagachita. Pero ahí se achica la pantalla y no la reconoce. Ah, y parece que ya no lo ve el... Ahí está, se achicó. Chale, se achicó mal. ¡Qué chiquito! Esto no puede, está chiquito. A ver, denme un momento. Vamos a ver si es que lo puedo arreglar. A ver, lo tiro para acá y lo hago acá. Se van a ver un poco rechonchos, pero creo que así funciona. Ah, ya no voy a necesitar esto. ¡Ah! ¡Hola tía! Me ponen... Voy a tener un poco más de dificultades a leer porque ahora se volvió como muy chiquita la pantalla. Así que vamos a ver cómo nos funciona. Si no, bueno, volvemos a la pantalla como cliente lo más que no. Bien. Tú siéntate y relájate. Dice la mama. Eso. Bien. Mantén a todos los clientes contentos. Eso haré. Bueno, cabros. O sea, sé de que no hice una muy buena presentación. ¡Cállese! Pero bueno, aquí estamos en un nuevo Emily. Que este pasaría a ser la subcontinuación de la Emily anterior que jugamos. Como puedes ver, la Pigi está más grandecita. El Yoba ya puede andar en dos patitas. No en cuatro como andaba antes. La bendición. A ti ya evolucionado. Hola. No. No, pues, lo estoy chiquito. No, no, no. Si ya estáis más grandes, weón. Ya no estáis tan chiquitos. No me vengas, weón. Y no sé qué estás haciendo exactamente. Por Dios, ¿qué estás haciendo? Por Dios, ¿qué estás haciendo? Bueno, no importa. La ratona. Encontré una cacatúa. Y este quiere una galleta y una helada. Ya, oh, me pone. Es todo calmadito. Como saben, estos juegos van a ser como... Es como que para algo tan fuerte de como el de Talos Principle. O sea, el principio de Talos, como pasar de eso a esto. Es como que súper calmadito. Como que el otro juego era mucho más... No estresante, pero por lo menos era más exigente a la hora de pedirte qué cosas hacer. Soy genial. Buena, desbloqueaste el centella. Oh, yeah. Ay, mira, está viendo ahí. Está viendo una marisopa. Corre, corre con tus nuevas patitas recién estrenadas. Cosita. Una flor, papi. ¿Sabías que el loto puede vivir más de mil años? La quiero, la quiero. Yo me encargo, tesoro. Que es demasiado peligroso para ti. Ok, sacarte los zapatos y meterte ahí. Porque mira, mira, mira lo cerca que está la hueá. Es como, te sacáis los zapatos, te metes las patitas al agua, no te reproduces, tranquilo. Ya te reprodujiste en realidad y no alcanza a leer lo que dijo. Chau. A Piggy le gustan las flores bonitas al igual que su papá. Y se cayó por agua o no. No vayas a caerte. Ah, pero la consiguió. Cosita. ¿Qué le está haciendo? Señora, por Dios. Ah, me entendí. Mira, mamá. Papi me ha dado esta flor. Es muy bonita. Lo que no haga un padre por su hija. Oh. Oh, oh, oh. Puta que gane cosa hoy día, oye, loco. Bueno, como sabrán, resulta de que por todos los problemas que ya había, chucha, va a ser largo. Por todos los problemas que ya había mencionado, de que no están todos los juegos en español al mismo tiempo. Los juegos están subdivididos. La saga está como toda revuelta. Entonces yo dije, voy a agarrar los que pueda, que es este y otro más. Y hasta ahí dejaré el tema de Emilis. Y luego me tiraré a la hermana, que es... ¿Cómo se llama esta chica? Ángela. La Ángela. Es la otra hija de esta señora. Antes de eso, quiero ver. Ah, son... Ya. ¿Se acuerdan de la cosita de esta? De que, o sea, había un botón donde podía ir yo y buscar los otros juegos. Bueno, de todo eso era mentira. No funciona. Así que ñé. La tía Regia. Exactamente, loco. ¿Sabes qué? Ahora que lo pienso, nunca tuve una tía Regia. O me hubiera encantado tenerla. Así, tener una tía que fuera en Teratop. Me hubiera encantado así como... Alguien que me enseñe así como las cosas de moda y weas. Daría el choro, la verdad. Ay, qué raro esto. Oh, ya veo. Oh, tienen que desbloquear todas estas cosas. Bueno, no tengo nada más que desbloquear, así que jugarlo. Qué wea. Bueno, eres nuestra tía Regia. Ah, quizás nunca la tuve porque yo iba a ser la tía Regia. ¿Te imaginas? Eso, aprovechando los nuevos helados. Hemos empezado sin ti. Papi tardón. ¿Qué le pasa a esa niña en la cara? Yo va, yo va, ¿qué? Ay, qué wea. ¿Cómo viste? Vaya, lo siento. Estaba encerrado, encerando la moto y se me fue el santo al cielo. Pero ya estoy aquí. ¿Qué es lo importante? Bueno, aprovechando que ya estás aquí, ¿te importaría echarle protector solar a tu hija? No le importa. ¿Cuántos helados lleváis ya esta semana? Qué tranquilo. Quiero nadar, papi. Disfruta de estos momentos. Luego le echarás de menos. Pobrecito el huerto recansado. ¿Cachai? Mira, la niña se podía meter del... No dejes que se derrita ningún helado. Ok. Sí, señor. ¿A cuánto vendes el centella? La verdad es que ahora que lo pienso sería bacán. El Seba hace un rato me dio la idea de dibujarlos a varios en modalidad helado derretido. O así como que el helado va a ser así la cara de tal y el helado es horrible. ¿Había pensado en eso? Y sobre todo que ahora se va a venir el aniversario de Shizuka Live. Como se va a venir el aniversario, necesito así como concurso y cosas así. Y creo que no estaría mal el hacer heladitos con forma de cara de lujo. Sería entretenido. ¿Dónde está el ratón? Lo acabo de escuchar. Ya lo vi. Estaba por acá. Entonces necesito, como se acuerdan de que el año pasado estaba dando peluches en los juegos interactivos y todo eso. Bueno, ahora lo que puedo dar es un heladito a su estilo. O ahí tengo que pensar que cuál sería un buen premio. Sería entretenido. O sea, si los VIPs ven esto, si quieren dar idea de tipo de premio, tiene que ser un tipo de dibujo fácil. O sea, rapidito. Y que quede bonito. Que sea algo que realmente se quiera. Por ahora se me ocurre la de los helados. Creo que eso sería muy bonito como para darlos. Técnicamente que cada uno tenga su propio helado. O podría ser un meme donde estén ellos sujetando su propio helado mirando con cara de ¿qué es esto? Una cosa así también estaría hecho ahora mismo. A mí me gustaría. ¿Todo se escucha bien? Sí, al parecer sí. A punto el cabro chico llego tarde. Ay, no agarré el ratón o idea mía. Me encanta esa idea. Cuento por una combo. Tú y yo nos vamos a dar ahora una buena vueltecita. ¡Patrick! ¡Piggy! ¡Piggy! Te está esperando para que le leas un cuento. ¿Has dicho algo, cariño? Nada, cielo. Me encanta cómo se llevan. Trata unas waifas con sabor a comida. Mira papi, mira flor. Es muy bonita, sí. ¿Qué cuento quieres que te lea esta noche? He pensado en... Historia de una flor, historia de una flor. ¿Fue un pedazo de habitación? Yo en mi vida tuve una habitación así. Bueno, para empezar yo recién tuve como cuarto sola desde los 17. Sí, más o menos. Entre los 17, 16. Por ahí recién empecé a tener habitación sola y... Y era como desde esta ventana hasta acá. Había la cama, la cama ocupaba todo esto, ¿cachai? O sea, entonces era como aquí, eso. Esto, acá, acá, acá. Eso era todo lo que... Lo grande que podía ser mi habitación. Hay un peluche de waifas. Es verdad, está la waifas ahí. Vale, ¿en dónde lo dejamos? Tu bisabuelo se había puesto muy malito durante su viaje por Gélia, Alaska. Por la Gélida, Alaska. Cuando, de buenas a primeras, le salieron... ¡Manchas azules! Ay, manchas azules. Exacto, desoró manchas azules por todo el cuerpo. Pero en los fríos e inhóspitos confines del mundo, brota una flor dorada que lo cura todo. Pero había un problemilla. ¡Ya lo sé! Las niñas pequeñas tenían que irse a dormir. ¡Oh, papi! ¡Cosita! ¡No! ¡Oh! Pero si no es ahí, ¿leer, coche? ¡Tumare! Se te cayó un diente, voy a tratar de leer. Chavales, no alcancé a agarrar la ratona. Para la próxima. O fuera de cámara, que sí. Estoy pensando... O sea, lamentablemente este aniversario no va a ser tan fugaz, tan tremendo como lo suelo hacer. Así que hago un montón de cuestiones. Hay cosas que se van a mantener, como esto de ser los reyes. Pero al menos en lo que respecta a que sea más día y todo eso, no. En realidad se va a hacer solamente un día específico. Es más que nada como por... También no van a haber tantos concursos. A lo más va a haber concurso el mismo día del directo. Y nada más. La pieza ya veo. Así que igual la idea es seguir haciéndolo divertido y toda la cosa. Igual que siempre. Igual que siempre todo va a ser el trete. Pero no va a ser tan grande como lo he hecho antes. Eso va a ir dependiendo de los años. Porque años anteriores trabajé demasiado. Y no tuvo el furor que yo necesitaba que tuviera. Entonces lamentablemente vamos a tener que bajar un poco. Técnicamente le estoy diciendo así como que este año no tenemos suficiente dinero para... No hay suficientes fondos para los tres días. Y va a ser un día nomás. ¡Historia de una flor, papi! ¿De dónde han sacado ese diario, tesoro? No es como que lo hubiera dejado al lado de tu cama y que lo podrías sacar tú misma. No, para nada. Vamos a guardarlo. No vaya a ser que se pierda. Papi, lee historia de una flor. ¡Por fa! Vale, pero solo unas cuantas páginas. Bueno. Había anochecido cuando tu biso abuelo oyó un fuerte rugido. ¡Por fa! Me pone el yoba. Cuando se quiso dar cuenta estaba rodeado de osos. ¡Haz fuego, bisabuelito! Buena idea. Aunque para eso antes debía buscar un lugar seguro. Eh, cuenta la historia. Ah, ya. Ok. Ah, parece que me avisa cuando contarla. Ahí está. Dice. Los esquimales sacaron el bisabuelo del agua helada segundos antes de que se convirtiera en un cubito de hielo. Ah, se pusieron a escuchar también la historia. Mira, qué lindo. ¿Qué quiere usted, señora? Apúrese, por favor. Ahí está. Dice. No quedaba comida en la mochila y no había árboles ni arbustos a kilómetros de la redonda. Su estómago, no obstante, rugía hambriento. Ya te vi, perraja. Bueno, ratona. Rata. Rata. De dos patas. Ah, por lo menos ahora el francois me va a ayudar. Ay, francois siempre apoyando. La ratoncita a poner. Las manchas azules seguían multiplicándose y el bisabuelo empezó a ver cosas raras como flores danzantes y copos de colores. Vale. Está volviendo loco. Vesto Wi-Fi. Sí, pero no. Vesto Wi-Fi ahí nomás quedó. Yo sé que todavía les debo el tema de la comida. Ya encontraré la forma de hacerlo. Ay, no. Me equivoqué. Quién alcanza a leer? Lo siento. Eh, conseguí un melón. Comida. Es que acuérdense de que yo dije que iba a ser en algún momento así, no sé, así. Intentar hacer los bentos o intentar hacer comida de Emily. Pero es que es un atago más que una cocina fea. Cuando despertó, unos monjes lo llevaban en bol... ¿Volandas? Las bestias... Las bendiscas a reciba... Ándate la chucha. Al fin, que ni quería leer. No, 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 no. Los monjes debían darse prisa Porque si no sería demasiado tarde Para salvarle Hacía tanto frío Que había que hacer pipí Al lado de una hoguera Para que no se congelara al salir Y claro En la hoguera también existía el riesgo De quemarse uno con él El... El quemarse... ¿El qué, papi? ¿Quemarse el qué, papi? ¿Quemarse el pantalón? Creo que por hoy está bien ya Tenemos que irnos ya a casa de todos modos Historia de una flor, historia de una flor Ya te he leído un buen trozo hoy, tesoro Mañana más, ¿vale? Al parecer son como los días, días Miró la cámara, yo la vi Todos lo vimos Miró la cámara Yeah, conseguí el melón Nadar, nadar, nadar Tesoro, no podemos ir a nadar todos los días Hace mucho calor en casa, cielo Dale el gusto Pero yo quiero seguir un rato más con la moto, cariño Si en serio prefieres dedicarle tiempo a tu moto Y no a tu hija Estas vacaciones lo tendré muy en cuenta Bueno, iremos a nadar, pini Pero antes déjate que acabe una cosita Bien Oh, tengo cositas nuevas Qué loco Vamos a seguir Dice Atiende clientes con una diferencia máxima de 25 segundos entre uno y otro ¿Qué? Pero tú estás loco Ay, que soy muy rara Oh, con Chetumare Se me acaba el tiempo Apúrate, 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 apúrate Ya, melón y cosas raras Toma Toma Ahí tienes Mario ¿Cómo voy a hacerle? ¿Cómo le hago? Este será muy cómodo Y que deberá sacar el 100% como la última vez No creo, sinceramente, que quiera sacar el 100% de todos los juegos de Emily Pero sí, por lo menos Pasarlo bien Ay, que soy idiota ¿Por qué le entrego siempre una cosa? ¿Saben qué? Había comprado naranja Voy a... Tengo unas ganas de... De comer O sea, de comer De tomar un licuado así de naranja Qué cosa más rica Voy a hacerme uno Puta, no es culpa mía Que pase el tiempo Pero estos hueones están pensando ¿Qué es lo que van a pedir? Ah, bueno, ahí está Dame De hecho Puta Desbloqueé un cilindro Cilíndrico Bien No vale, niño Vete ¿A ustedes les gusta el melón? Yo no soy muy fanática del melón Es como agradable en tiempos de calor Pero tampoco es algo que yo estoy pensando Así como Oh, me comería un melón ¿No? Debe ser también porque tiene como un pequeño gusto dulce Que por eso no me... Como que me choca un poco Ay, ¿saben qué tengo ganas ahora de comer? Huevos Siempre te gusta comer huevos Me voy a comer hablando de pomía Ay, yo también quiero pomía Tengo hambre No soy bueno de melón ¿Qué? Ey, no es gusto Debería contarme A todo esto ¿Vieron a la ratona? No me acuerdo si la agarré Mami, papi Estoy malita Me duele la tripita Ay, no es mal Si es que le das demasiados helados Espero que no le digas en serio Porque si no la vamos a tener ¿Qué? Además, por si no te has dado cuenta Olvidaste echarle protector solar otra vez Me duele también la cabeza Todo apunta a que sufre un golpe de calor Sí, y lo... Y lo sufre por mi culpa Por supuesto Yo tengo la culpa hasta de la... De la ola de calor Mami Papi ¿Qué? ¡Oh, no! ¿Yo va? ¡Pilly! ¡Ah! ¿Estás bien, cariño? Llama al médico, Francois ¡Ay, ay! ¡No! ¡Se cae! ¡Yo va al poner! ¡Se cae! ¡Ah, cabrón, weón! ¿Por qué? ¿Por qué tenés que ser así? ¡Cabrón, mierda! ¡Oh, no! ¡Ah, también hay un juego de esta weona! Es raro, ¿verdad? Sí, es raro O sea, mira qué grande es su habitación Es muy raro ¿Por qué tendría una... Bueno, no, estas cosas para tocar ¿Y qué es eso? ¿A eso se le clavan alfileres? Bueno, ya no tendría que tener eso Bueno, tengo una buena noticia Y otra mala ¿Qué sabrá? ¿Qué está haciendo, weón? Bueno, la buena noticia La buena noticia es que no es un empacho Ni un golpe de calor Así que no se sientan culpables ¿Vale? Y la mala es que ni mi ayudante, Alison Ella Ni yo tenemos la más remota idea De lo que le pasa ¿Qué? Esa es malísima, weón Es malísima esa El Yoba Se llovió A ver ¿Qué han dicho? No sé, me colgaron Que no saben lo que le pasa a Piggy Esta tarde van a ir a varios médicos Para examinar a Piggy La pobre tiene mucha fiebre Oh no, espero que no le estén haciendo Chistecitos con palitos en la boca No Emily debe de estar pasándola muy mal Buena idea, Francois No sé qué habrá dicho Así que Es que lo apreté sin querer Estoy usando la tableta para esto Entonces Este es grande que Voy mal, un poco atento Ah, tengo que preparar esto Ay, soy yo Me puse el vaso Ah Weón, se imaginan Se muere la Piggy, weón Ahí sería como que Yo tenía entendido De que este Iba a ser un poco más serio ¿Cachai? Pero De ahí a que se muere la cabra chica Es como que mucho ¿Por qué te estás comiendo un micrófono, weón? Ah, no, no entiendo ¿Dónde está? La maldita Ahí está La maldita La malmísima Está con fiebre Acuérdense Menos mal de que este juego No es japonés, weón Porque acuérdense De que los japoneses Con un poco de fiebre, weón Se quedan en cama Y se mueren los weones Pues se pueden morir La pasan re mal Respiran mal Les da como asma Les da de todo ¿Cachai? Con una simple fiebre, weón Ojo ahí Y a nosotros los latines, weón Mamá, tengo fiebre Partiste pa'l colegio Conchetumare Y de por ahí Así nomás Por cabrón, weón Serán muy inteligentes Los mimones Pero puta Que son marijones Sí, ya me di cuenta Que tengo un cliente Weón Necesito y andarme Me enrabietas Estúpido Huevo Siempre me da hambre Oye ¿Por qué no le diste el melón? Es que el melón es mío Dice A todo el mundo le gusta el melón Dice Si le pasó algo a Piggy Que no queremos Alquila ese cuarto Del tamaño de la cancha de fútbol Weón malo Pero ojo, ojo Cosa que no queremos No queremos que le pase nada a Piggy Pero En el caso de que se muera Puta, puta Dejar de que no se utilice ese espacio XxO Eres un Un diablillo ¿Creen que debería dejar De que se vean los comentarios aquí? Les pregunto por si Si yo le hice No, no hace falta Yo siempre pregunto Yo siempre pregunto Porque la idea De que ustedes Se sientan Que la dejamos Pero agarra la huevo Ah no Bueno Con que interactúes De vez en cuando Como lo haces ahora Lo encuentro perfecto Yo por lo menos Cacha a todos los doctores Weón ¿Qué le trajo? Es muy extraño Sí A ver que mire A ver que mire yo ¿Te duele cuando presiono aquí? Me haces sentir extraña Conchetumare Demándalo Ah no le duele Estoy desconcertado Yo también Weón Rayos X Pruebas de ADN Orina Sangre Todo eso No Esto no sé si Os habéis dado cuenta Pero le están saliendo Manchas azules ¿Manchas azules? Me estáis hueveando Mira Claro que tiene Manchas azules Sí Manchas azules Manchas azules No weón ¿Y cómo se hace? Me estáis hueveando Que por leerle el cuento Weón Despertaste una maldición Y ahora tu hija Se va a morir Porque vos le leías Un cuento de tu bisabuelo Weón Chetumare Oh mira ¿Y esto? Dice Banda La bandeja rota Trabajo con una bandeja rota Instrucciones ¿Dónde está la instrucción? Acá Juguémoslo A ver No quiero morir Chizu Imprevisto Bandejil Al parecer Esto es como un bonus No más Pero si se bota ¿O no? Sí Sí Se bota Se me botó de nuevo Dios La weá es seria Pero es que eso es lo que me da risa De que como que justo le estabais contando un cuento a tu hija Sobre unas manchas azules y weá Y es como que técnicamente la maldeciste No entiendo que es lo que tengo que hacer No entiendo que es lo que tengo que hacer No entiendo que es lo que tengo que hacer Ah se me rompió de nuevo Se sigue rompiendo Dice Dato curioso El micrófono helado no se derrite como el otro helado normal que vendes Que vendes Las papas sabor queso bolsa de snack azul Se prepara más rápido y consume menos tiempo al servir Hemos aprendido cosas nuevas Para que te mandes una estrategia ¿Qué pone el libro? Dale Ay no Ahora es solo de uno Ah igual lo agarro que tanto Que weá A ver Ah Ahora que me acuerdo Parece de que A ver Espérate Espérate Claro Aquí está Parece que le puedo comprar regalos a la Pigi Y estos regalos cuestan diamantes Y los diamantes se ganan tanto en cada una de las etapas Como también en los bonos Bueno Es bueno saberlo No es malo Yo creo que vamos a completar una entera por Por directo No se que les parece Cariño O sea Me da risa que nada más sigue trabajando Necesito tu ayuda Francois ¿Me ayudarías a buscar el diario de mi abuelo? Lo necesito urgentemente La cura de Pigi reside en él Créeme Mira que he visto cosas raras últimamente Pero esta se lleva la palma Pero si tú lo dices Vale Te ayudaré a buscarlo Me encanta porque él es como No sé Es como Demasiado genial Él es como que dice Mira Encuentro que lo que estáis haciendo Es extraño Pero como soy tu amigo Te apoyo Y es como Te llevo en el fondo del coco Te quiero mucho Francois Es como que técnicamente Es un modelo a seguir De como ser un gran amigo Pero es que también Tenéis que tener en cuenta De que No siempre las personas Atienden a dos clientes Estáticos de cada tipo Ok Eso no lo entiendo Dice Te apoyo Pero deja la pobre mujer sola En el En el curro Gran hombre Es cierto Es cierto Tienes 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 un argumento Tienes un punto Es un buen amigo No Precisamente Un buen Trabajador Que Que rico se ve Es que también Tienen que pensar Que para tener un amigo Con ese nivel de confianza Es que tú le tienes que haber dado Ese nivel de confianza Si tú realmente eres tan confiable Cualquier persona Podría llegar a ser así contigo ¿Ve chai? Pero si eres como que Medio Medio turbio Muy cambiante Y cuestiones así Obviamente no vas a generar El mismo nivel de confianza Que podría generar Alguien que Que no es así Porque es más tranquilo También hay que tomarlo en cuenta Digo yo no mapo He volvido Muy cierto Eso Ah por cierto También estaba pensando Que mejor las votaciones De Reyes Va a ser solamente Por personas De acá del Discord Estaba pensando Seriamente en eso Aunque no estoy Tentado segura Porque en realidad Me gusta de que Las votaciones Como se tienen que hacer Solamente una vez Hacerlas mejor En el Facebook O en Twitter Podría ser Porque en el Facebook No me gusta mucho Cómo funciona Y siempre Me sale todo mal Ahí vamos a ver Cómo sale la puerta Lo importante Es que se diviertan Y que celebremos He revuelto Cielo y tierra Y ni el rastro Del diario De Patrick Pues vaya Gracias de todos modos Frankuiz Ve a cuidar de Pilly Te avisaré Si por casualidad La encuentro Milo Deja de gruñir A la gente Ay no ¿Qué ha pasado? Empezó de pronto A sufrir Alucinaciones Ha sido horrible Patrick ¿Dónde narices Te habías metido? Uy Te furiosa Lo siento mucho Cariño ¿Cómo se encuentra ahora? Ahora está bien Señor O'Malley Está dormida Pilly tiene las mismas Marcas azules Que sufrió El abuelo Y yo estaba buscando No me lo digas Estaba buscando Ese estúpido diario ¿A que sí? ¿Estás buscando la historia De una flor? Sí Porque en ella Podría residir La posible cura Los diarios De tu abuelo Están repletos De fantasías Y pamplinas Y pamplinas No puedes tomártelos Conviertas en tu abuelo Sé un hombre de familia Patrick Hazme caso Ándala Ándala Estoy de acuerdo Con ambas partes Sinceramente Aperitivo Covid ¡Yo mantiene el COVID! ¿Cómo está Pilly, Emily? Mamá Estoy muy preocupada No te pregunté eso, hija Deja de ser tan imbécil Los médicos la mantienen estable, pero no hay mejoría. ¿Siguen sin dar con la tecla? Así es. Creo que debería volver. ¿Por qué sonríes? Prepara todos los productos variantes. ¿Querés comer pescao? ¿Querés comer pescao? ¿Me parece el pescao? ¿Dónde está esta? Listo, ya lo hice. Ay, me falta todo. ¿Qué me dicen? Shizu, xd. Buscando el diario. Todos somos Yoba. Fuerza Yoba. Que son tontos. Puta Yoba, weón. ¿Para qué comiste en todo el lado, viste? ¿Capaz que algún bicho extraño en este lago horrible? Claro, horrible. ¿Qué chato? Horrible el lago. Muy feo. Ah, tengo que ir a pescar. Está ahí hueviendo. Chale. ¿Está bien? Claro que tengo que ir a pescar, ¿por qué? Claro que tengo que ir a pescar, ¿por qué? De repente me quedo callada porque como que me pongo en un modo de concentración. Por eso así como que de repente no reacciono, oye. Ay, yoba. Está terrible. Está mal a Emily, sí, weón. Terrible. Está ahí en el rinconcito. Y me encanta porque el resto de la gente está como que... No, 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 está buena la comida. Mientras esta otra está como mirando así como que, oye, todavía no se está mirando. Sí, lo disfruto. Sigue comiendo. Una cosa así. Ah, me voy. Me siento totalmente satisfecho. El diario del Viri... Viri... Ah, a lo mejor... A lo mejor tenía alguna enfermedad dentro de las páginas de algún virus. ¿Te imagináis que era en las páginas en las que el viejo dijo... Cada vez que lo estaba escribiendo estaba como... Y justamente por eso se contagió la cabra chica, ¿te imagináis? Técnicamente, o sea, el padre sí o sí el culpable por donde lo mire. Todo serio, mi imagen de perro, brisco. ¡No! Funen al padre. Hashtag funen al padre. Canceladísimo, bueno. ¿Por qué tengo dos galletas aquí? ¿Qué ocurre, cielo? Sáquenme de aquí, bastanza. Me estoy transformando. Mande... No... Y se muere. Me duele el cuellito. Eso no es bueno, nada bueno. Sí, claro. Oh no, ¿quién lo hubiera dicho? ¿Qué era algo malo que te doliera el cuello? Siempre he estado aguantando dolores toda mi vida. Pensé que eran buenos. ¿Qué? Le trajeron un trapo, weón, para que se limpie. El sudor. Deja que el señor doctor examine tu cuello, preciosa. No, papá, por favor, que no me toque. Es muy extraño. Este es tu problema. Es muy probablemente la causa de los dolores de cuello. Ahí estaba el diario, weón. ¡El diario! ¡Por fin lo encuentro! Esa poseen ganadora, weón. Así como... ¡Yo tengo el poder! ¿Qué va a ser el kitsu, weón? A ver, espérate. No sé. Es que el kitsu es demasiado lógico como para andar creyendo en cuentitos de fantasía. No lo veo en eso. Así que creo que no pinta. Hay que buscar a uno que sea más... Más, más... A ver. Acepto, dice el weón. Weón, ¿cuándo tú has sido así como creyente en cuestiones fantasiosas? Limpio la zona del tupito. ¿Ves? Todos los síntomas coinciden. La fiebre, las manchas azules, los calambres musculares, los temblores. Y mi abuelo logró curarse gracias a una flor dorada que encontró en Alaska. ¿Comprenderás que esa historia es cuanto menos re... Re... Rocambolesca? No, Patrick. Dejen de usar palabras difíciles. ¿En serio crees que una flor mágica va a curar a Piggy? ¿Sabes acaso a dónde encontrarla? Pues... Ahora que lo dices, lo cierto es que no. Toda esta situación nos está afectando mucho. Pero debemos permanecer juntos y no perder la razón. Además, no es como que yo sea Emily's. O sea, si yo fuera Emily's, weón. Yo andaría haciendo quizá otro tipo de cosas. Para empezar, no tendría yo. Pero también podría ahí hacer uno que otro cambio. Ahí tendría que pensarlo. Porque el Yuba sería más mañoso y yo le sacaría la chucha al Yuba hasta que se mejore. Creo en sus mentiras. Estás mutando pronto, serás un X-Men. ¡Los mí, un X-Men, por favor! Dice, solo falta que el Kitsu esté como el sketch de los pasados arroyos del Club de la Comedia. No, no sé, no entiendes. ¡Oh! ¿Vas a pescar? He buscado el diario por todas partes. Si no es esto que estoy palpando, me daré por vencido. ¿Qué encontraste? ¡Chale! Cosas de la vida. ¡No! ¡Uy! Me encanta esa parada que tiene si tan maricón. ¡Au! ¿He mencionado alguna vez que odio limpiar basura y esas cosas? No pasa nada, Franco. Yo recogeré todo, quédate tranquilo. Pero, weón, ¿nada que ver? Bueno, al menos lo mando a... ¡Es maricón! ¡Es maricón! ¡No! ¡Es maricón! ¡Es maricón! ¿Qué decían ahí? Solo falta que se pudiera. ¿Podría ser el Francois? Soy de los que apañan tanto en Discord como en la vida real. No sé. A ver, habría que verlo lo del Francois porque el Francois es como full estilo. ¿Quién es el más estiloso? Aunque ahora que lo pienso, no es como que yo calce con el Emily y tampoco yo va con la pilla. Así que creo que es cierto. Creo que sí podría ser el Kitsuyent. Solamente que la idea de ser mamá es como... Me encanta porque esos hueones, cada vez que los ves... Como que siempre están ahí en el agua, hueón, y como que da cosa porque nunca salen. Capaz que son sirenos. En una de esas, hueón. Ah, mira, cuando los toco nomás se mueven. ¿Alguien me puede explicar por qué suena como un vidrio si están limpiando una alfombra? Yo sí veo al tico como el Francois. Es que ese es el tema, pues, de que no había que verlo como el Francois. Había que verlo como el amigo así que apaña. Tenía razón el tico. Esos culeos tienen que estar más arrugados como pasas. Sí, no. Es como que ella la está persiguiendo. Ayuda, por favor, ayuda, socorro. No, 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 vete, vete, vete de aquí. No, no, chao, chao, chao. Bien, la hice, la hice. La he confundido, he logrado confundirla. Pero ahora estará salvo. Oh, no, me está mirando otra vez. ¿Qué voy a hacer? Bueno, me acercaré. Me pasaré al lado. Pero que no, como que no quiere la cosa. Se fue, espera, en realidad, ¿acaso soy yo el acosador? Espera, no, no te estaba acosando. Ayuda, por favor, me está acosando. ¿Qué weá estoy haciendo? Por Dios, estoy mal. Estoy mal. Día 5. Estoy haciendo hablar a los NPC del juego. ¿En qué calzaría nomás? Por ejemplo, Villa es una niña, pero yo no. Es un buen tema. O sea, es un buen punto. Al final nada calza, porque yo no, tampoco soy como demasiado maternal. Así de mamita buena, que consciente, weá. Sí, yo les hago la chucha. No, 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 no. ¿Pilla es una niña? Estaba asumiendo su género. ¡Oh, no! Buen clip. Tipos nadando, ¿no? ¿Qué está haciendo la niña? Se está haciendo una paja. ¿Qué? Es bueno. Está más entretenido. Hicimos una apuesta de cuando terminaba. Dios mío, ¿qué estoy hablando? ¿No era una niña? Por eso no lo está pensado. No era una niña. Buen clip. Yo vería algo así como... Yo va a llorar. Chizu, cállese, cabro, que estoy trabajando. En realidad está jugando. Doctor Summers. Buena, po. Tengo un manuscrito que describe la enfermedad de Pilla y incluso su cura. ¿Y bien? Señor Omage, está muy bien redactado. ¿Hiciste alguna posibilidad de que sea fehaciente? Nunca hay que descartar nada. Pero en mi opinión, es todo mentira. Aunque como cuento, es bastante bueno. Bueno, lo mejor que podéis hacer es dejarlo en nuestras manos. Al fin y al cabo, nos dedicamos a esto y sabemos lo que nos hacemos. Una avisación. Y pues es como que nada que ver de que le... O sea, entiendo... Entiendo lo que está haciendo el doctor y entiendo lo que está haciendo el papá. Pero también entiendo por qué está pasando todo lo que está pasando. Ah, yo entiendo todo, pues que wea... I understand. La juganda es solitario, wea, y la otra es dos, solamente miren. Bueno, ¿cómo les explico que todavía no entiendo el tema de los términos numéricos? También, solamente tienen algunos colores. Llevo viendo estas cartas durante tres horas. Todavía no entienden. ¡Que tengo dos años! En serio, me han informado sobre los resultados de las últimas pruebas realizadas. Lamento deciros que seguimos aún totalmente perdidos. Lo más preocupante es que son ya muy pocas las pruebas que nos quedan por llevar a cabo para determinar la causa y cura de lo inusual cuadro clínico. ¿Qué hacemos entonces? No lo sé. Puta, ¿un doctor no te puede decir eso? Creo. No tengo idea. ¿Qué estoy hablando yo, weón? ¿Qué voy a hacer yo? Yo copiaba en el colegio, weón. A mí no me vean. Soy terrible. Dice, ¿habéis pensado en recurrir a la medicina natural? Dudo mucho que una taza de té ponga buena pichi, mamá. Ay, ¿cómo sabéis? ¡Mira el otro! ¡Ay! Eso le tiene que haber dolió caleta. Pobrecito. Lo siento, mamá. Tengo que irme. Emily, Emily. Ah, colgado. Uf. No te preocupes. Yo suelo hacerle lo mismo a mi madre, tía. Día sí, día también. ¿Eh? Consigue la primera estrella en la primera mitad del nivel. Conche, tu madre no quería irla. Conche, tu madre. Voy para allá. Ay, hay una película que quiero ver acá. He pensado en streamearla, ¿saben? Voy a intentar streamear una película y vamos a ver cómo nos va. Porque sinceramente he visto demasiadas personas que están streameando cosas que tienen derechos de autor y todo eso. Pero lo único que hacen es de que no se les guarda después. O se las putean nomás. Pero no es... Eso no es muy preocupante en realidad. No lo voy a lograr. Streameate la de Sim. No veo el problema alguno. Es cierto, es que lo decía por las nuevas políticas. Más que nada que no quería streamear la otra película. Además van a tener que aguantarme nomás de que yo deben cuando las vaya deteniendo. Y vaya tirando un mensaje o comentarios y cosas así. Pero yo creo que sí vamos a poder. Tendré fe. Hay una que quiero streamear hace rato que les quiero mostrar que se llama la cigüeña. La historia que no te contaron. A mí me gusta mucho porque tengo un cubano ahí. Obviamente no les voy a decir cuál es. Ya conseguí la primera estrella. No se consiguió. Vaya. Sí lo conseguí parecer. Y si no funciona su autocinema en el disco. Sí, ahí la hacemos corta. Es que más que nada es que en el disco la gente como que... A veces puede comentar tranquila y otras veces no. Entonces es un deseo. Porque hay quienes creen que todos queremos escuchar mientras hace un comentario tonto. O a veces el comentario no es lo suficientemente bueno. Algunos quieren como justo escuchar algo y empiezan... Ay, ¿saben qué? Y pasó esto. Una cosa así. Y es como que... Veón, calla. Te estamos viendo la película. Y cosas así. Entonces es como... Acá solamente se verían interrumpidos por mi voz. Únicamente. Nada más. Y yo le pondría pausa cada vez. Si les quisiera decir algo. Es como que... Viendo de que a veces se portan mal, a veces se portan bien, ¿eh? Mejor acá nomás. Así vemos Jenny. Y si llega a funcionar, ¿saben qué vamos a ver? Vamos a ver la serie esta de los furros, el BNA. Se los voy a mostrar. ¿Qué tanto? Es más, le voy a preguntar a un amigo si es que ha estado streameando. Porque tengo un amigo que... Que a veces streamea series. Y tengo entendido, no le ha pasado nada. Yo le dije, te enojo por estas cosas que están pasando. Pero parece que no le ha pasado nada. Así que... Me pregunta si él puede, porque yo no puedo. Solamente que voy a tratar de ponerle el nombre. El nombre se lo voy a poner así como codificado, por así decir. En vez de poner BNA, la B, la N y la A. Voy a escribir BNA. ¿Entienden? Chisoo, ¿podemos ver Robin Hood? ¿Burro? Sí. Yo creo que estaría bueno que empezáramos a hacer como noches de cine o tardes de cine. Para que todos estemos al tanto de las películas que deberíamos conocer. John Piggy no tiene buen aspecto. Oh, tienes razón. Parece enferma. No se alarméis. Por lo que voy a deciros. Pero Allison va a llamar a una ambulancia. Nos vamos al hospital. ¿Qué significa eso? ¿Tal mal está? La fibra está alcanzando gotas muy altas. Lo cual es preocupante. La niña se está muriendo. Venid uno de los dos conmigo. Esperemos abajo la ambulancia. Oh, no. Mi flor, mi flor. No hay tiempo para eso ahora. No entiendo por qué la llevan así si la mamá la podía llevar en brazos. Tranquila. Pero bueno. Piggy vuelve a estar estable y fuera de peligro. La presteza con la que hemos actuado ha sido clave. La fiebre ha dejado de subirle, aunque sigue demasiado alta. ¿Vais a darle ingreso? Sí. Hablaremos mejor en el pasillo. Papi. Dime, cariño. Papi, tráeme una nueva flor. Eso está hecho el pillo. Te prometo que traeré una flor. Oh, no. Oh, no. Oh, no. ¿Quién iba a... Eh, sí, el Kitsu. ¿Kitsu? ¿Qué estás haciendo? ¿Kitsu? No. No. ¿Caca? Estamos por terminar en la primera sección de... de Emily. Qué miedo. ¿De verdad estás decidido a marcharte? Tengo que hacerlo. Si algo le pasa a Pi y yo no he hecho todo lo posible para evitarlo, no me lo perdonaría jamás. ¿Y si le pasa algo mientras tú no estás? ¿O te pasa algo a ti? ¿Qué sabes perfectamente lo peligroso que es el viaje? ¿Kitsu? No. No. Dicen que es grande la habitación del hospital. Yo a Kitsu quiero otra cosa. Dios, qué país es ese que hasta los hospitales tienen un pedazo cuarto para una persona. Para una persona que, por cierto, es una niña chiquitita. Todo esto es una locura. Mira tu moto. ¿De verdad la ves capaz de recorrer Alaska con ella? Me basta y me sobra. Como si tengo que ir a Patacoja. Conseguiré esa flor. Sí o sí. Emily, tengo que irme. Ya. No quiero que se me haga tarde. Pues nada. Vete. Yo me ocuparé de todo aquí. Qué remedio. No es la primera vez que tengo que llevar todo por delante. Uuuu. Eso es verdad. Ya estoy en parte acostumbrada a hacerlo. Voy a ir al hospital para llevarle a nuestra hija su... Su... Sucito de peluche. Otra cosa que tengo que hacer yo sola. No. Weón. ¿Se podrían llegar a divorciar por esta weá? Bueno, o sea, si la cabra chica se muere, obviamente. Los clientes pagarán más si los restaurantes están limpios. Y si les place, tirarán ellos mismos los restos de su pedido. Realismo puro. Chale. ¿En serio? Sin problema, puedes contar conmigo para lo que necesites. Yo... Ya lo sabes, pero ¿de verdad se va a ir Patrick? Te noto muy agitada. ¿De verdad no quieres que esté un rato contigo? En fin. Visto lo visto, preparemos algunos alimentos que sean comestibles. En entornos helados. Ah, le van a hacer comida para él. Empaqueta la comida para el viaje de Patrick. Claro, claro. Hay que llevarle un melón. Porque obviamente no se va a echar a perder el segundo día, weón. Claro, un melón. Obvio. ¿Por qué no se me ocurrió un melón? Quieta. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y cierra la puerta. Me encanta. ¡Ah! Me encanta. Le vi Petra que pegó. No salió, parece. Debería salir las notificaciones. Porque tengo ahí puesto para que sí se vean. Ah, no. Aquí no tengo la cosa para las pegatinas, parece. A ver. No. No, lo siento. Creo que aquí no pueden usar las pegatinas. En este pareciera... Sonidos de Twitch. Los cofres sí están. Las cartas sí están. Ah, no. No están los stickers. Chale. Peldón. Melón en zona fría. Bueno, sí. O sea, melón sí. En zona fría sí. Pero todavía no llega a esa zona fría. Entonces, por lo tanto, no sirve todavía el melón. O hueón. Ah, una juguera sí. Quiere una hamburguesa. ¿Por qué todo el mundo quiere melón, hueón? Bueno, una galleta te creo. Yo creo que las galletas, por lo menos, no se le van a andar echando a perder tan rápido. Pero... Son un tipo de alimento, así que perece un poco más lento. Sobre todo si es que está... Eh... Envasado. Melón y melón. Ok, no. Es que está jugando, po. ¿A qué vino eso de que estoy jugando? ¡Ah! ¡Bien! Creo que me voy a hacer un poquito después de esto Normal que no muestres los stickers ya que estás jugando eso Es que a veces dejo que se muestren los stickers cuando estoy jugando Porque confío en que se van a portar bien O sea, son vips Deberían portarse bien Deberíamos Oh no ¿Acaso me están diciendo que debo quitarle los beneficios a los vips? Porque no van a utilizarlos debidamente Sean Ay, me quité Ok, Yoba, pero no se enoje No hagas caso a las malas lenguas Lenguas Vamos a dejarlo ahí Oh, puedo dejarlo ahí Interesante Justo en el último capítulo Eso sí, po A ver No, quería ver si no hay nada Logro desbloqueado Flor de pilla Oh no Oye, huevos Sí, es verdad La tremenda habitación Hay un juego aquí para subirse Hay otro juego acá Hay otro huevo de juego acá Y también le da un beso al Francois Le hace Patrick Debo hacerlo, Emily Ay, mira, se levantó de patita Más te vale volver en una pieza Porque como te pase algo por esos lares Te vas a enterar Es como me amenaza Como Hueón, si te muero Te mato Y es como Pero voy a estar muerto Para que veáis Mi habilidad Para que la vencí Oh no Hemos empezado Con la nueva sección Vamos a aprovechar Algunos de los De los diamantes Que tenemos A ver Oh no Lo apesté sin querer No Ah Lo gasté sin querer No Bueno Son cosas que pasen ¿Qué dice el hechizo? Te morí Te revivo Y te mato F Bueno Vamos a esto Al menos esto parece que va a ser feliz A la niña Así que Lo bueno Comprar el regalo A Piggy Tenemos fotos Ya Y trofeos Bueno Llevamos un trofeo nomás Mentira Ah ahí están Ah este también parece No Estos dos nomás llevamos No Uno nomás Que hueá Juraría que teníamos más Pero bueno Este se llama Has completado el picnic del bosque Chucha El único logro Me gusta el regalo Gracias Dice el Yoba Hay que comprarle hueás Si Para que veáis ¿Por qué creéis que todos los tratan como muñecas? Pues bueno Bueno Ahora sí Este en realidad debió ser la verdadera presentación Chicos Este es Delicius Emily's Hopes And Fears Creo que son Esperanzas Y miedos Algo así Pero Wow Se ve Se ve que la cosa va a estar un poco turbia Porque miren como está Y la pobre chiquita Ahí está la bendición Está toda cagada Hueón Que se le va a hacer Creo que voy a Creo que la puerta que voy a hacer yo Va a ser como yo Tapándome la nariz Estirando así Como al yoba Sí El yoba está ahí todo enfermo Hueón Pero va a estar como Hidiondo Mientras yo me tapo la nariz Y se ve de fondo Al 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 kitsu hueón Haciendo la El signo de paz Como diciendo Ya aún nos vimos Así desapareciendo Esperemos que me acuerde de hacerlo Bueno chicos Este fue totalmente El primer capítulo De Emily's Hope and Fierce Espero que les hayan gustado Y gracias por haberme acompañado En este juego Bendiciones Nos vemos por aquí Y bueno El siguiente lo vamos a hacer Al parecer vamos a tener Ah ya tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Oh Seis Ok Ok Tenemos parrado Tenemos Hartos capítulos Que vamos a hacer Así que A darle No más cabros Ahí nos vemos Los quiero un montón Y nos vemos En el próximo directo Ahí avisaré Acuérdense De que pondré en el calendario Yo en realidad Hoy día no sabía Si es que iba a probar O no el juego Por eso es que no avisé Con anterioridad Pero recuerden Ver el calendario Y van a saber Que directos van a ir Viniendo durante la semana Ok Cuídense Adiós Adiós